Un cariñoso y afectuoso saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los auditores. Estamos muy alegres y felices porque continuamos con esta serie en el nombre del Señor Jesús, en este maravilloso devocional diario. La lectura bíblica que vamos a orar hoy la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda oración y también en el Espíritu. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, Señor Jesús. Pero, amén, pero él, pero él, sí, pero él que se une, amén, el que se une, yo me uno. No, nosotros por la fe nos unimos, nos unimos al Señor, pero el que se une al Señor, aleluya. Un, sí, uno, uno, no dos, ni tres, ni cuatro, ni un montón de números, no, solo un espíritu. Espíritu, somos uno, somos un espíritu en el Señor, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Le alabamos, Señor, en este día, le damos gracias, gracias por el espíritu. Gracias por hacernos volver de nuestra mente, de nuestros pensamientos y preocupaciones a este único espíritu. Y todos hoy estamos por la fe en él. Le adoramos, le bendecimos, le damos gracias por su palabra y por su nombre precioso. Bendito sea su nombre, santificado sea su nombre, hoy, mañana y para siempre. Por los siglos de los siglos, sea dada a usted toda la honra y toda la gloria. Pedimos y oramos por todos los hermanos, por todas las hermanas, por todos los auditores. Señor, venga con este espíritu y déjenos estar en él para siempre, vivir cada día más en el espíritu, a fin de combatir contra el enemigo y vencerlo. Amén. Hoy presentamos, en el nombre del Señor Jesús, parte número 7. Amados hermanos, queridos auditores, estábamos viendo lo importante que era el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y este nombre nos fue entregado a nosotros. ¿Cuán importante es esto? Él nos entregó su nombre para que oráramos a él, y todo lo que pidiéramos en su nombre, no sería hecho. Esa es la promesa de un versículo que estábamos leyendo y disfrutando estos días. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo, dice el Señor, lo haré. Eso lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13, y también verso 14. Estábamos viendo que esta promesa era igual que si alguien le entregaba a otra persona un cheque en blanco. En ese cheque en blanco, aquella persona puede colocar la cifra que él quiera o que ella quiera, y puede simplemente ir y cobrarlo, y por supuesto, se pagará. ¿Haría usted eso? Tal vez yo no lo haría, usted tampoco lo haría, pero el Señor fue eso lo que nos ha entregado. Nos ha entregado un cheque en blanco. Él nos ha entregado su precioso y amado nombre. Y si pedimos en su nombre, en el Espíritu, todo y absolutamente todo lo que pidamos, Él lo hará. Amados y queridos hermanos, qué gran promesa tenemos aquí. Solo tenemos que volvernos al Señor y creer, creer en Él con todas las fuerzas de nuestra alma, de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra mente, y confiar en el Señor. Yo sé que todos estamos viviendo situaciones difíciles, porque estamos en el tiempo del fin, y estamos en una lucha, estamos en una guerra todos los días. La carne contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Pero nosotros fuimos elegidos para vivir eternamente en el Espíritu. Por eso es que tenemos luchas de todo tipo, económicas, familiares. Señor Jesús, de salud, tenemos luchas de salud y no solo físicas, también psicológicas. Esto es, esta es una guerra sin cuartel. Que el Señor nos libre, nos ilumine y nos ayude a continuar. Amados, hermanos, tenemos la palabra santa, la palabra más segura. Por eso es importante que todos los días oremos, y nos volvamos al Señor, y leamos sus palabras. Porque fueron inspiradas por el Espíritu. Damos gracias al Señor por este mensaje, en el nombre del Señor Jesús. También veíamos que el Señor no lleva a cabo solo esta obra. Él la lleva a cabo y la encomendó a la iglesia. Todo lo que el Señor Jesús hace hoy, lo efectúa en la iglesia. Hoy la obra de la iglesia es también la obra del Señor. Es por eso que necesitamos estar en la iglesia correcta, Señor Jesús. Por tanto, Él debe asumir la responsabilidad de todo lo que la iglesia hace en su nombre. ¿No le parece esto algo grandioso? Dios dio su nombre a usted, a mí, a la iglesia. Ahora, al encomendar una tarea tenemos que encontrar una persona confiable. Si alguien no es confiable, no se le puede encomendar algo. Pero hoy el Señor Jesús está obligado a encomendarse a la iglesia. En el tiempo en que vivimos hoy, es decir, esta no es la era en que el Hijo de Dios aparece en la carne, por supuesto que no. Sino que es la era cuando el Hijo de Dios aparece en el Espíritu y en la iglesia. Puesto que tal es el caso, Él tiene que encomendarse a la iglesia. De no ser así, no podría Él hacer nada. Él ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando que su enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Allí está como sumo sacerdote, orando, orando por nosotros. Este es su oficio. Él ha encomendado su obra en la tierra a la iglesia. Por consiguiente, la iglesia tiene la potestad, la autoridad, de usar su nombre hoy. El Señor asume la responsabilidad por el uso que la iglesia hace de su nombre. La iglesia no puede obtener una autoridad mayor en la tierra que la de actuar en el nombre del Señor Jesús. El Señor ha encomendado su nombre a la iglesia. Esta es la mayor encomienda posible, puesto que este nombre es Él mismo, la misma persona del Señor Jesús. Todo lo que usted hable en el nombre del Señor Jesús, viene a ser lo que Él mismo habla. Todo lo que usted pida en el nombre del Señor Jesús, llega a ser lo que Él pide. Lo que usted decida en el nombre del Señor Jesús, se convierte en lo que Él decide. La iglesia tiene la autoridad de hablar en el nombre del Señor. ¡Oh Señor Jesús! ¡Qué gran cosa le ha encomendado Dios a la iglesia! No solo a la iglesia, a usted y a mí. Alabado sea el Señor, alabado sea su nombre. Damos gracias por la palabra de hoy. ¡Qué importante es que invoquemos al Señor con un corazón limpio, con un corazón puro! Por supuesto, necesitamos ir al Señor y clamar por su preciosa sangre. Porque en nosotros mismos no encontramos la pureza. En nosotros mismos encontramos muchas cosas que son contrarias. Pero Dios nos dio un corazón para volvernos a Él y también para arrepentirnos. Cuando hacemos eso, el cielo se abre. El Señor viene a nosotros, nos conmueve, nos toca, nos da de sus riquezas, de su río inagotable. Y nos da aquello que necesitamos para enfrentar el día malo. En el nombre del Señor Jesús, sean todos ustedes muy bendecidos. Nos encontramos mañana para continuar este precioso devocional diario. Amén. Amén. Amén.